¡Qué emoción! Estamos de regreso en la lectura de café con una gran invitada, Lupita Jones. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Ya lista para mis universos? Ya, pues sí, sí, pero más me falta hacer las maletas que estoy un poco angustiada con eso. Oye, Lupita, pero qué buena que viniste a todo un show porque Josh, con su lectura de café, no falla. Queremos ver todo lo que viene para Lupita. Sí, Josh. Bueno, pues de entrada, aquí, y eso déjenme decirles que lo detectó Lupita, está aquí una reina. Una reina de belleza. Se ve aquí la figura muy estilizada. Y ella se ve mucho apoyando a esta chica. Lupita se ve contenta, muy satisfecha con el resultado. Se ven por ahí, hay muchos jueces que yo creo que le van a apostar muchísimo a México, ¿eh? Sí va a tener un muy buen apoyo. ¡Bien, Andrea! Hay que ver por ahí si no hay como un triunfo robado o algo así, pero viene muy, vienes muy fuerte. Tú vienes con, tú vienes satisfecha. Ay, no, pero hay que hacer algo para que eso, es que está padrísima. A ver, no sé si por ahí... Ahí se ve, ahí se ve, Lupita. Sí, a ver, acércale. Mira, esta... Es una reina. Aquí es una reina, no sé para dónde la giro. Ahí se ve perfectamente. Sí. Sí, está muy bien. Y hasta arriba tiene como una corona. Está perfectamente la figura estilizada de una mujer y en la parte de la cabeza tiene una corona muy grande. ¡Qué belleza! Está espectacular. Se ve aquí en vivo, se ve tal cual la carita, el pelo, los brazos, todo se ve divina. Es que tenemos muchas expectativas. La verdad, te has hecho un gran trabajo con Andrea. De hecho, no nos podemos perder en Miss Universo, la transmisión Camino a las 5.30, este próximo 16 de diciembre, desde Tailandia, toda la producción azteca, la casa de los grandes eventos. Miren, tirando la casa por la ventana. En esta transmisión, 5.30 es previo y después la transmisión de Miss Universo. A las 6.30, totalmente en vivo, la transmisión de la final de Miss Universo, que ya estamos todos muy ansiosos. Andrea, pues ya tiene varios días allá trabajando en la concentración con sus compañeras. Se ha visto muy bien en todas sus presentaciones. Ha levantado muy buenos comentarios. Creo que la organización la ve con muy buenos ojos. La han solicitado para hacer ciertas actividades específicas. Entonces, creo que está haciendo un gran papel, lo está haciendo muy bien. Y, pues bueno, todas las expectativas están puestas en ella. Creo que tenemos todo para hacer un gran papel. Corrijo mi error del horario. Es Camino a Miss Universo de 5 a 6. Y a las 6 de la tarde empieza la transmisión de la final de Miss Universo. Y todo México apoyando a Andrea Toscano por su... ¡Pues es la buena vibra! Ella tiene todo para acordarte. No, y también les quiero comentar, porque andan circulando por ahí unas publicaciones de que ya vota ahora las votaciones de Miss Universo y tal. No existe ahorita una votación oficial por parte de la organización en redes sociales. En otros años sí ha habido una votación dentro de la aplicación de Miss Universo. Ahí es donde se ha hecho esa votación, pero hasta este momento la organización no ha confirmado que se vaya a hacer. Entonces, andan circulando por ahí algunas publicaciones promoviendo eso. No son oficiales. Si quieren votar, voten. Pero no son oficiales. O sea, no significan nada para la organización. Dios, entonces, en la vida de Lupita, ¿triunfo? No, triunfo en todos los aspectos. Eso. Dice que nací con Estrella. Nació con Estrella. Y sí, Lupita, bueno. Ay, a veces siento que más bien nací Estrella, dame uno. No, para nada. Más que con Estrella. Ahí está, naciste con Estrella, vemos la corona, eres Miss Universo. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias. Y estaremos esperando obviamente el triunfo de Andrea porque se ha hecho una labor maravillosa por parte de toda tu organización. Gracias, Lupita. Gracias, Lupita. Gracias. Gracias, Lupita.